¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Nash on the Way y en esta ocasión quiero platicarles de qué tal es tener dos perros yo sé que a lo mejor si están viendo este video es porque ya tienen dos perros o están pensando en tener más de un perro con este video espero poder contestar sus preguntas así es que quédense para que les comparta yo un poquito de mi experiencia y espero poder ayudarlos Así es que comencemos esto va a ser de que yo les estoy platicando mi experiencia y espero que les sirva para llegar a tomar una decisión esta Bonnie llegó en mayo como si vieron el video pasado ya sabrán y en junio llegó esta Mimi que la verdad en menos de dos meses pasamos de tener ningún perro a tener dos perros pero bueno la interrogante aquí antes de que llegara Mimi era pues que no sabíamos si íbamos a ser capaces de vivir con dos perros entonces bueno o sea porque ya uno de por sí es bastante responsabilidad si aún no tienes perro y estás viendo este video quiero decirte que sí es bastante responsabilidad tener un perro es un ser vivo que le tienes que dar cariño y tiene necesidades igual que los humanos es importante que tomes eso en cuenta antes de que llegara Mimi pues nos estábamos planteando eso ¿no? de si era lo mejor o a lo mejor nos teníamos que esperar un poquito más para tomar más experiencia con esta Bonnie porque a parte también era nuestra primera perrita y bueno un día platicando decidimos que nos encantaría tener otro perrito porque aparte no nos gustaba dejar sola a esta Bonnie porque sentíamos que pues no está padre quedarte solo ¿no? y más siendo una pues eran bebés entonces bueno tomamos la decisión y se presentó la oportunidad de adoptar a esta Mimi y dentro de nuestras primeras como suposiciones estuvo el que pues a lo mejor obviamente también nos planteamos la parte económica decir va a ser mucho más caro tener a otro perro o no la verdad es que ya teníamos o sea ya teníamos su bebedero tuvimos que comprarle plato pero dijimos bueno a lo mejor en la comida si compramos por costal pues ya como que ahí se compensa como que la parte de gastos y todo entonces lo que hasta ahorita hemos visto o lo que nos ha pasado es que si aumentan los gastos pues tienes que seguir comprando o sea tienes que comprar más comida aparte Bonnie comía muy poquito de repente llegó Mimi y Mimi era de las que come bastante y bastante bien entonces es una cuestión que si te tienes que poner bueno que si tienes que pensar que es que si van a si se van a duplicar los gastos bueno a lo mejor no duplicar pero si va a subir tu gasto entonces si tienes que tener como un presupuesto para otro perrito ¿no? que fue como una parte que a lo mejor no vimos tanto que hasta ahorita no se nos ha complicado pero si podría llegar a ser pesado si digamos que no como que no lo tienes contemplado entonces sí también tienes que tener más espacio nosotros cuando las adoptamos eran niñas bueno eran bebés entonces pues sí les gusta correr les gusta estar jugando ¿no? entonces sí necesitas un espacio para tener a tus mascotas ¿no? que o sea no necesitas el super apartamento pero o la casa pero pues sí que tengan un espacio para estarse moviendo o que si les empiezan a jugar pues no se estén golpeando con los muebles o sea como que sí necesitan su espacio respecto al tiempo pues no creo que cambie mucho más si tienes solamente a una o tienes a dos si paseas a una paseas a la otra entonces no no creo que en cuestión de necesidades de tiempo cambie tanto entonces bueno al menos esa parte sí creo que se conserva exactamente igual otra cosa que también he visto mucho es que muchas personas como que al momento de adoptar a otro perro no toman en cuenta como que a su primer perro ¿no? o sea no sé si me explico pero por ejemplo para mí era muy importante ver primero la convivencia entre esta Mimi y Bonnie porque si no se hubieran llevado bien creo que hubiera sido muy egoísta de mi parte imponerle a Bonnie cuando ya estaba acostumbrada como que digamos que un como que un estilo de vida hubiera sido muy egoísta imponerle la presencia de una perra que a lo mejor pues no se iban a llevar bien o que Bonnie no se iba a sentir a gusto entonces de hecho desde que adoptamos a Mimi bueno la primera noche que pasó aquí o sea sí dejamos como muy en claro con los que le estaban dando en adopción que primero teníamos que ver cómo era la relación con esta Bonnie y asegurarnos que se llevaran bien tuvimos como la verdad fue algo muy bueno que esta Mimi desde el inicio la amó o sea no la dejaban ni un segundo les encantaba estar juntas entonces eso fue algo muy positivo pero si hay casos contrarios en los que los perros no se toleran ni se pelean ni se gruñen y entonces en esa parte o sea creo que sí es muy importante tomar en cuenta a tu primer perro y primero establecer como que estas conexiones si no se puede quedar contigo a dormir bueno o sea o como nosotros que se quedó toda una noche pues he visto que hay otras personas que primero hacen como una tipo reunión donde llevan a los dos perros y ven que tal es la convivencia entonces creo que sí es importante también como que se adapte a no solamente a ti sino también a los que ya están antes en tu casa otra razón por la que queríamos también tener a Mimi era que pues Bonnie estaba chiquita entonces tenía mucha energía y queríamos que tuviera alguien con quien jugar como con quien descargar toda esa energía y la verdad es que sí funcionó porque ya una vez que llegó Mimi como que pasamos nosotras a un segundo término o sea seguimos representando ese papel de autoridad entre ellas dos pero se vuelve entre ellas como una tipo hermandad o sea son como si fueran otras hermanas se va una y se extrañan porque a veces mi hermana se lleva una y yo me queda otra entonces o sea como que sí se hace muchísimo esa conexión por ejemplo cuando las llegamos a separar y nos reencontramos o sea no creo que me saludan a mí o saludan a mi hermana no o sea se saludan entre ellas y no nos pelan hasta que ya se cansaron la una de la otra ya vienen con nosotras pero entonces sí se hace una conexión muy muy fuerte entre ellas otra cosa que también es que te voy a dar en cuenta es que entre ellas como que se enseñan cosas por ejemplo cosas que antes Bonnie no hacía con la llegada de Mimi pues lo empezó a hacer sobre todo porque Mimi es como tiene una personalidad muy dominante entonces ella es como la que como que la que pauta sí es ciertas cosas ¿no? entonces nuestra ventaja fue que ambas estaban chiquitas entonces pues la educación que le dimos a una se la dimos a la otra o sea cuando llegó Mimi pues Bonnie todavía no dominaba el sí en dónde hacer del baño entonces fue a lo que tuvimos que seguir reforzando y también empezar con esta Mimi entonces como que todo fue a la par pero sí podría o sea o por ejemplo esta Bonnie nunca se nos subió encima y Mimi tiende a hacer mucho eso ¿no? de cuando se emociona se sube y a mí personalmente es algo que no me encanta y ahorita Bonnie fue algo que empezó a hacer ¿no? entonces sí sí son cosas como que que se se enseñan la una a la otra entonces tienes que tomar en cuenta eso que si a lo mejor tu perro tiene una manera cierta de comportarse y llega a otro pues a lo mejor eso va a cambiar también nosotras pues las mandamos bueno las estuvimos como educando las juntas lo cual también fue como esta parte positiva porque ya al momento de los paseos pues sobre todo sabéis como controlarlas o como tener un buen paseo pero pero sí o sea como que se van enseñando la una a la otra y tienes que tener tienes que estar consciente que son cosas que vas a tener que estar corrigiendo ¿no? porque no sabes el perrito que vaya a llegar pues qué costumbres tenga o qué es lo que ya está acostumbrado a hacer entonces dices bueno o sea como que puedes decir mi perro que tengo aquí que es súper bien portado que le enseñe a este pero o sea no puede pasar al revés puede que a tu actual perro se le aprenda del otro entonces creo que eso es algo también de tomar en cuenta pero no es algo que debería limitarte o sea la verdad es que aprenden muy rápido los perros ya sea chiquito o sea grande he visto que aprenden súper rápido entonces bueno pero sobre todo tienes que tomar prestarles atención ¿no? cosas porque es la llegada de un nuevo miembro también otra cosa a tomar en cuenta es bueno creo que eso lo tienes que hacer desde el primer perro pero tienes que checar que pues vaya de acuerdo a tus necesidades hay por ejemplo hay dos tipos de perro por lo que nos estaba diciendo nuestro entrenador y están los que son como de compañía que son mucho más tranquilos y a lo mejor no necesitan tanta actividad y están los que son como mucho más este activos que están ideales para los que les encanta estar saliendo a correr pues que llevan una vida mucho más como que de ejercicio o que de verdad los tienen que estar sacando como que muy seguido o sea bueno a tu perro lo tienes que sacar diario pero que estos tengan de verdad actividad física entonces tienes que ver qué tipo de perro es el que va de acuerdo a tu estilo de vida y la verdad es que nosotros pues no no somos como tan activas pero nuestros perros son muy activas entonces ellas me han motivado a pues ahora tengo una vida de pues las tengo que sacar a pasear y también me sirve a mí como ejercicio ya empezamos a correr entonces o sea como que también pues ese era el chiste ¿no? me gustaba que me motivaran y pues eso es lo que o sea pero es como un sacrificio que yo estaba dispuesta a hacer porque las quería tener si no definitivamente 100% hubiera tenido que buscar algún perro de compañía entonces bueno tienes que buscar que los dos sean pues como que compatibles hacia como tú eres otra cosa que también pasa es que por ejemplo si tienes como pasa con los niños ¿no? si tienes a un niño pues a lo mejor eres más tranquilo y lo destraes como con juguetes o o se queda dormido yo que sé ¿no? pero lo juntas con otro niño y se vuelve un caos o sea se la pasan jugando se la pasan haciendo travesuras entonces exactamente lo mismo pasa con los perros o bueno al menos ha sido mi experiencia cuando nos llegamos a quedar bueno que yo me llego a quedar nada más con una y mi hermana con otra son otro show o sea son súper tranquilas y este y están así como ahorita está ella bueno ahorita están las dos pero mi mi no sé qué metió pero sí o sea cuando nada más está una son tranquilas tranquilas o sea son un pan de Dios ya sabes o sea se portan súper bien no me hacen travesuras la verdad es que mi experiencia teniendo nada más un perro es muy poca entonces no sé si sea algo normal de cuando nada más tienes un perro pero bueno cuando las dos se juntan hijo o sea no hay momentos muy tranquilos como estos pero también hay momentos en los que se ponen a jugar y como que se dan valor la una a la otra entonces es algo que no se atrevería a hacer una solita teniendo la otra ya lo hacen como que sí hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta y eso que ya están educadas pero sí o sea como que teniendo dos se dan valor una a la otra y pueden llegar a ser cosas que nada más una no haría bueno creo que me estoy enfocando mucho como que en las partes que pueden llegar a ser complicadas pero también hay muchas ventajas y es que obviamente pues el amor se multiplica por dos ya no es nada más el amor de un perrito sino es el amor de dos peluditos que van a estar ahí despertándote en las mañanas y dándote besitos también jugar se vuelve mucho más divertido le lanzas la pelota a una pero ahí va la otra que se lo quiere robar luego como que hasta también no que compitan por el cariño pero si le das cariño a una ahí viene luego y luego la otra porque también como nada más le vas a dar cariño a una se la tienes que dar a las dos entonces como que hay muchas situaciones que nada más tener a una pues jamás hubieran pasado y que son que son situaciones que no me hubiera gustado perdérmelas también para siento que para un perro es sano tener a alguien más pues de su misma o sea como que su mismo tipo de animal o sea no iba a decir de su misma raza porque por ejemplo ellas no son de la misma raza y se llevan súper bien pero o sea como que sean dos perros o sea que que se sientan acompañados que si se quieren estar dando besitos todo el día pues lo hagan que si se quieren dormir la una sobre la otra pues lo hagan o sea si tiene muchas ventajas tener hasta para ellos mentalmente tiene ventajas tener a alguien más entonces si tienen la oportunidad háganlo no se van a arrepentir también porfa adopten no compren o sea sé que luego los los comprados pues es porque son hermosos ¿no? y son de raza y así pero pero los adoptados también tienen muchísimo dar mucho amor que dar y también son muy bien portados o sea todo depende más bien de la persona que los está educando así es que no o sea no vienen con traumas como a lo mejor pueden pensar ¿no? de ay no es que no quiero adoptar porque a lo mejor ya viene con ciertos traumas o cosas así pero no o sea la verdad es que o sea bueno nada que no se pueda tratar ¿no? y que con amor y con cuidados puedas como que como que revertirlo entonces bueno desde la oportunidad de tener más de un perrito sí es más trabajo pero de verdad en un inicio puede que sí sea un poco retador pero se pone más fácil o sea y cada vez se pone mucho más fácil y ya este al momento de o sea vas armando tus rutinas ¿no? al momento para mí pasearlos era como de pues entre las dos me llevaban ¿no? pero bueno también me eduqué a mí de aprender cómo es que tengo que pasear a mis perras entonces se vuelve mucho más sencillo y vas agarrando como que pues tu rutina y las ventajas se multiplican ¿no? también o sea el amor que recibes ahora es por dos este no sé como que todos esos momentos chistosos se multiplican por dos todos esos momentos que ves en YouTube así de y que te dan risa y te dan ternura de perritos pues todo eso multiplícalo por dos entonces pues bueno este espero haberles ayudado si tienen dudas si quieren consejos de verdad mándenme un mensaje abajo voy a dejar mi Instagram y por ahí me pueden mandar este un un mensaje directo donde les puedo como que dar tips les puedo dar consejos si están pensando porque de verdad en ese momento que se presentó de a ver si adoptábamos a mí mío ¿no? a mí me hubiera gustado mucho tener a alguien que ya como que hubiera pasado por una situación similar o sea de a ver si adoptó ¿no? pero pues no no teníamos a nadie como tal que que hubieran las mismas circunstancias de que fuera un departamento de que fuera a adoptar a dos perros adoptados ¿no? o sea que tuviera dos perros adoptados entonces bueno si de pura casualidad ven este video y están en la misma incógnita de verdad siéntanse libres de mandarme mensaje y yo feliz de responderlo ¿vale? entonces bueno espero que les haya servido de alguna manera creo que si son temas que tienen que tomar en cuenta ¿no? o sea de decir o sea si voy a tener que prestar atención voy a tener que educarlos este voy a tener que que checar o sea hacerme mi tiempo para cuidarlos y bueno ya es todo hasta este punto entonces si les gustó por favor denle like suscríbanse y recuerden cualquier cosa cualquier duda así déjenme mensajes de cómo es vivir con dos perros en un departamento así es que bueno espero que les haya gustado y adiós